El informe de hoy. Sí, sí, la verdad que, bueno, trabajamos en un nuevo informe junto con la producción. Tuvimos el Día del Niño, tuvimos a los abuelos y ahora volvemos con los niños. En este caso es para hablar qué ejemplo le estamos dando los grandes a los chicos. Somos campeones, por ejemplo, para decir, no hagas esto, no digas esto, pero nosotros lo hacemos, lo decimos y ellos aplican eso, ¿viste? ¿Cuántas veces, decime a ver si estaré equivocado, estaré dando un mal ejemplo, no festejamos cuando un chico dice malas palabras? Sí. Y todos contentos, nos reímos, pero cuando el chico lo dice en un lugar inadecuado, nos enojamos con él y el chico no sabe, entonces, ¿me festeja o no me festeja cuando digo malas palabras, me entendés? Exactamente, sí. Y bueno, gracias a los chicos y a los padres, se permitió realizar este informe en la que está viviendo dos partes. Una primera en tres preguntas que le hacemos a los chicos como para relajarnos, muy entretenida. Y la segunda parte... Preparamos los pañuelos. Así es, porque ahí realmente mostramos qué le estamos dejando nosotros a los chicos. Porque, a ver, como actitudes para decir a qué le es un delincuente, un político ladrón, somos campeones, pero ¿cómo estamos con eso con las deudas? ¿Me entendés? Ejemplos claros, ¿me entendés? Así que si con la ayuda de César Juárez podemos ver esta primera parte del informe, sería bueno. Vamos a estar en esta sección de opiniones. Yo les voy a mostrar una serie de imágenes y ustedes me dirán qué opinan respecto de cada una de estas. ¿Quién es? ¿Qué sabes de él, vos? ¿Qué importancia tiene? Él creó un mundo donde hay muchas personas. Él murió para que tengamos vida. Lo que yo sé de él es que es Jesús, y bueno, o sea, él creó nuestra tierra, nos creó en nosotros. Él me enseñó muchas cosas a mí y nos enseñó muchas cosas para ser buena persona y muchas cosas también. Nos guía y es el que nos enseñó sobre Dios, o sea, el que nos mostró que Dios era real, que Dios existía. Que murió para nosotros y es nuestra era. Él lo creó a los hombres, lo creó a los animales, los árboles, las plantas. San Martín. San Martín. ¿Qué importancia tiene para vos San Martín en la vida de los argentinos? San Martín. Antes estaba en una guerra contra, no sé, no sé contra qué equipo. Defendió de españoles que intentaron robar. Él hizo un viaje muy largo para tratar de salvarlos de los españoles. Para los argentinos mucha, mucha importancia porque él fue el que nos liberó de España. Entonces es muy importante porque si no seríamos isclavos de España. Nosotros en la escuela con el profesor El Somos sacó información de San Martín. Todos lo recuerdan cuando él falleció. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿A dónde está el secreto? Acá. En el pensamiento. Ustedes tienen que pensar, elaborar todo para que no falle lo que van a hacer. El profesor Enzo y la señora Tarriliana también les son buenos con nosotros. Le falta el palito a la vez, fíjate. Si no enseñan mi escuela. Para vos, ¿qué importancia tiene en la vida tuya, de toda una sociedad, el profesor, el maestro? Yo opino de que es bueno estudiar para que nos hagamos inteligentes porque ya cuando seamos grandes, ya vamos a ver todo y podemos hacer de que nuestros hijos aprendan lo que aprendimos como en 10 años atrás. Lo que tienen importante, profesor y maestro, digo yo que sería la importancia de saber y crecer y tener un buen futuro. Y sin ello no podríamos ni conseguir un trabajo. Me enseñan muchas cosas para aprender, por ejemplo, como yo estoy acá, que yo te estoy diciendo estas preguntas, las saco de lo que me enseñan a mí. La verdad, sin los maestros, no seríamos mucho más de lo que somos porque ellos son los que nos enseñan, los que nos ayudan. Si tenés algún problema en el colegio, el primero que le vas a contar es al maestro. Que ellos nos enseñaron a dividir, a leer, al abecedario. Todos ellos son como mis segundos padres. Mi favorita es la señora Tarriliana, la señora de música, la de religión. Y sin profesores, maestro, ¿cómo pensás que seríamos todos nosotros? No sabríamos nada. Burros. Bien, Guadá, como te decía, esta era la primera parte en la que le hacíamos preguntas para descontracturarlos, ¿viste? La segunda parte, como te decía, ahora viene el mensaje que quiero dar, concientización. Las actitudes, los malos hábitos que tenemos los grandes, eso que hay leyes, hay reglas y uno sigue que... Está bien, el Estado sigue queriendo poner más reglas, pero no se aplican las que están. Que ayer, y justo, a ver, nada nuevo te voy a contar. Que ayer que iba en el remis, me dice el remisero, mirá lo es. Y cuando veo, un hombre con el casco. Llevas dos chiquitos delante sin el casco, la mujer atrás y con el bebé. O sea, cinco, de lo cual el único que estaba resguardado era el que iba manejando el padre. Y son cosas que ya es tan normal, pero a la vez tan mal, tan feo, ¿me entendés? Que nos estamos acostumbrados a los malos hábitos. Y cuando salen nuevas leyes nos seguimos enojando, pero no aplicamos cosas tan básicas, ¿viste? Estamos pidiendo, pidiendo, pero cosas tan chicas no podemos corregir. Dani, nosotros vivimos a las apuradas, todo el tiempo vamos, venimos. No tenemos tiempo siquiera a veces de sentarnos a charlar con los chicos. Y muchas veces ellos aprenden del ejemplo, porque ni siquiera podemos decirles que está bien o que está mal. Les pedimos ahora que sí, se tomen un ratito, unos minutos nada más, para que puedan ver este video. Y que nos deje reflexionando durante todo el día y cambiar de actitud. Les aseguro que les va a gustar y les va a emocionar la respuesta de los chicos. A ver, vamos a la segunda parte, por favor. ¿Qué opinas vos de la gente que ensucia la calle? Significa que si tiras basura en la calle está mal, tenés que buscar un tacho de basura y tirarla, porque eso contamina nuestro planeta. Pero no se tira en el piso. Estaba comiendo las luces que estaban ahí, bueno, había pasado casi yo mismo, no había tirado. O sea, simplemente me había pasado de que había comido, había que ir papel. Me puesto en el bocillo. Yo no entiendo cómo hacen para ensuciar tanto con toda la publicidad que hay sobre eso. Está mal. Un papelito puede causar un problema, digamos. No tirando basura, el mundo puede vivir. Eso está mal porque eso contamina el medio ambiente. Y ahora en la escuela estamos haciendo basura cero. ¿Qué opinas vos cuando ves a dos personas que discuten en la calle, que se insultan? Está mal de que pongan el auto donde alguien quiere salir, eso es falta de respeto. Por eso es un pecho como que no tienen paciencia. Para mí está muy mal, porque si hay un niño atrás y unos grandes se pelean, el niño puede terminar igual así. Me molesta y me pone triste. Porque no me parece que tengan que pelear en la calle. O sea, lo podrían arreglar ellos solos y no hace falta hacerlo con violencia. Y me da tristeza porque hay niños y después los niños aprenden de los grandes. Entonces cuando sean grandes van a terminar peleando también así. Falta de educación y alejar de Dios. Eso está mal porque de eso no le pueden dar los ejemplos a los hijos cuando sean más grandes. La gente que no usa casco, que no usa cinturón de seguridad. Si no te pones un casco cuando vas en una moto, puedes provocar un accidente sangriento. Yo nunca me he chocado, ni mamá, ni nadie, ni mi familia. Y yo digo que ellos creen lo mismo. Ellos creen que nunca les va a pasar. Y es obligación usar casco y cinturón de seguridad. Un arreglo. Cuando llega a tener un accidente, se puede llegar a golpear feo en la cabeza y puede terminar mal. Primero que todo, es una ley andar con casco y con el chalequito ese en la moto. Es por los choques, porque si chocan fuerte, hacen así y el cinturón te agarra. Si llevan chicos atrás o adelante, o al menos que a ellos le pongan los cascos. ¿Vos viste alguna vez que hay gente que anda en moto por las veredas? Si vas en moto por las veredas, puedes chocar a alguien y provocar un accidente y directamente te vas a la cárcel. Tienes que usar la moto en la calle. Entonces, andar en moto por las veredas está... Mal. Hay un chico que siempre lo están burlando, siempre le hacen lo bien posible y el chico ya no sabe qué hacer, la pasa mal. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te tomen de punto. Cuando vos ves en un colegio, o si quieren a la calle misma, viste entre amigos, cuando alguno de los chicos maltrata, le pega a otro chico, ¿qué opinás vos? Porque es tan mal empujar, eso es falta de respeto. Quería decir al chico que no daba. Padre, no lo retan porque hace eso en la escuela. Una, el padre lo puede haber educado mal y así, y otra, el maestro no puede, por ejemplo, estar viendo el celular mientras los otros se pelean. Pobre ese compañero, vos cuando le haces burda no decís nada, te parece gracioso, pero si te pones en lugar del compañero, es feo. Que no se burlen porque al otro le hacen sentir mal. La calle está muy dura, hay muchos robos. ¿Por qué crees que la gente roba? Robar está mal, está mal que seas un criminal. Y la verdad a mí me da tristeza, ya que me imagino a la gente que aburó mucho para eso, y que al final no hace para nada, yo que termino robando. ¿Vos crees que con educación se resolvería esto? Creo que con educación se puede resolver la mayoría de las cosas. Yo me siento mal, también viene mi perra así y se sienta la pal mía. A veces siento lástima por los animales que andan en la... No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de... ¿Qué crees que le pasa por su corazón al tratar así a un animal? Está mal, tenés que darle cariño, felicidad, amor. Yo primero sé que eso se llama un trato animal. Una vez se hagan pie en la alfombra o así, ella es que cuesta aprender, ya que no tiene una mente tan genia como nosotros. No se ha roto un mueble muy caro. Por ejemplo, si eso pasase, yo diría, pero qué más importante, la vida de un animal o de un objeto. El animal, el perro, es como un ser humano, hay que cuidarlo mucho. Yo diría que no haga más eso porque eso está mal, porque es horrible. Si vas a poner en el lugar, no te gustaría que te traten así, que te piden, que te peguen. Ay, no, qué feo. Yo no sé para qué crían perro o gato, para que después lo estén maltratando y después lo tiran en la cancha. Tengo una compañera en Catequesí, ella le hace con la abuela y la madre le hace en casa para los perros. ¿Qué te gustaría a vos ser cuando seas grande? Un presidente de la Argentina. Yo cuando sea grande quiero ser un cantante. Me dedico a cantar. Yo soy una B en Canal de Diez. Me gustaría ser futbolista. Ay, yo quiero ser cantante y actriz. Ser veterinario. Más lo que me gustaría ser señorita. Esa sí es una buena familia. Merecer la vida es seguirse vertical. Más allá del mar, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia... Y si por ejemplo, a ver, hace llorar también a mí. Imaginemos, baja Dios, ¿qué sueño le pedirías vos a Dios para tus padres? Me dijera que mis padres tuvieran buena salud, que no se enfermen, cumplir un deseo para que no se sientan mal, porque no fallezcan. Bueno, seguramente si están viendo ya no creen, no creen que estén llorando, pero bueno, yo lo que quiero para ellos es que cuando sean viejos así no tengan ningún mal desayuno, ningún problema. Quiero que sigan teniendo mucha salud y mucha felicidad y que sigan juntos. Mucha salud. Y son muy buenos conmigo. Bueno, depende. Que sean muy felices. Que siempre los cuiden, que les dé trabajo, que nunca los dejen. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra a China es difícil hablar la verdad, ¿no? ¿qué es lo que más resalto? de lo que me estoy acordando ¿viste? cuando yo le pregunto ¿qué deseo? le pedirías vos a tu desearías para tus padres y hablan de salud de salud, felicidad y por ahí digamos, capaz los grandes tendríamos que pensar eso, no tanto en dinero corrupción, poder pensar en otras cosas, en otros valores incentivar a los chicos a estudiar que por ahí uno no sabe los problemas que puede tener pero ayudar o colaborar de alguna forma de saber como decía Delfina, con la educación se puede solucionar la mayoría de las cosas y eso es algo importante que tenemos que recapacitar todos padres profesores que hay una ayuda en conjunto porque a veces por cuestiones de la vida el padre y la madre tienen que trabajar todo el tiempo y capaz los chicos se resguardan como dicen las chicas son mis segundos padres los profesores de colaborar con unas cositas preocuparse más de decirle hijo no es solamente si te hacen algo vos estás portándote bien en el colegio estás agrediendo a algún compañerito porque uno más o menos sabe como lo son los hijos ¿viste? y habría que preocuparse este y como te digo un trabajo conjunto los grandes ya que somos tan pícaras en teoría somos grandes pero bueno en algunas respuestas se vio que los chicos dicen ponernos en el lugar del otro creo que eso y la educación como decía una de las de las más pequeñitas es fundamental ponernos en el lugar del otro y de nuestros chicos a ver qué es lo que están viendo qué están aprendiendo y yo les recalqué algo en lo que les estaba preguntando la gente que anda en moto por las veredas ¡ay! encima a veces se enojan te miran como si fuera que están en su derecho ¿viste? algo que no puede creer antes de cerrarlo yo quiero agradecer nuevamente a todos los chicos a Tommy a Aldito a Machi a Delfina a Ximena y a María José a sus padres y a la gente de Sheraton a David Robles Virginia Carapizo Martín Remo que nos brindaron el lugar para hacer esta entrevista a César Jorgal que fue el intermediario Pablo Cásen porque como decía acá lo estoy mostrando yo pero hay una serie de personas un conjunto un equipo que trabaja para que se haga posible esto bueno Dani te cuento que estamos recibiendo muchos mensajes uno de los tantos nos pide el link para poder pasar el video en las escuelas así que también está buena la idea ya lo vamos a colgar en la página en los primeros por todos lados así que sería bueno distribuir para saber para concientizar a los grandes bueno y que también además a medida que te que te agradecen contarnos este qué tema les gustaría que tratemos ¿te parece? y sería bueno y si era bueno abren un par de ideas ya se nos están quedando los chips bueno ahí está entonces gracias a ustedes Daniel Boláñez y su informe esperemos que sea semanal que nos conmueve todos los días y nos llena el alma también así que bueno gracias Dani seguimos mira